Rafael Moreno Valle, presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, dijo que las alianzas son importantes en las jornadas electorales, pues afirmó que su partido tuvo buenos resultados en Nayarit. En entrevista, Moreno Valle dijo que este proceso será punta de lanza para construir un proyecto de cambio, donde se sumen fuerzas políticas para procesos futuros. Sobre todo entendimos que primero se construye el proyecto, luego la alianza y al final el candidato, dijo Moreno Valle. Si hubiera logrado una alianza en el Estado de México como en Nayarit, hubiéramos festejado un triunfo, agregó. ¡Gracias!